Los estadounidenses Paul Milgron y Robert Wilson, matemáticos y profesores de la Universidad de Stanford, han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2020. La Real Academia de Ciencias Sueca ha valorado como muy importantes los trabajos de estos economistas en el campo de la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de subastas. Repasamos la trayectoria y principales aportaciones de Milgron y Wilson con Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera y Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Rafael Morales Arce. Un placer. Muchas gracias. Se les considera economistas muy importantes y, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, habían recibido previamente, en 2012 y en 2015, el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Rafael Morales Arce, ¿qué valoración hace usted de la elección de la Academia Sueca y quiénes son los economistas galardonados? Pues yo valoro muy positivamente la elección que ha hecho la Academia de Ciencias de Suecia, distinguiendo a estos dos ciudadanos norteamericanos, en un tema que podemos calificar como microeconómico, la teoría de la subasta, que además, cada día está impactando más en el comportamiento de los nuevos mercados promovidos por los agentes económicos. El primero de los galardonados, Milgron, es un ciudadano nacido en Detroit, en el estado de Michigan, en 1948. Y es licenciado en matemáticas por la universidad de su estado. Pero se especializó en estadística en la Universidad de Stanford, en la que también obtuvo el doctorado. La actividad docente la inicia en la Universidad de Northwestern, en Illinois, en donde alcanza la máxima categoría en las universidades americanas, la categoría del profesor, lo equivalente aquí a catedrático. Posteriormente trabaja en la Universidad de Yale y vuelve a Stanford a partir de 1987 y desde esa fecha trabaja habitualmente allí. En 2013, durante una estancia en España, reconocía como muy complicado que tuviéramos capacidad para el control del gasto público a largo plazo, una de nuestras entidades. Milgron, por su parte, ha sido muy reconocido no solo por sus investigaciones en el tema de las subastas, sino por su capacidad para el diseño de los mercados, la elaboración de contratos e incentivos, la economía industrial, la economía de las organizaciones, las finanzas y otros temas muy relacionados con lo que se conoce como la teoría de los juegos. Por su parte, Wilson nació en el estado de Nebraska en 1937, licenciándose y doctorándose en matemáticas en la Universidad de Harvard, con un máster en su famosa escuela de negocio. Desde el año 1964 ejerce la docencia en la Universidad de Stanford y sus principales trabajos se centran en las interacciones estratégicas, en las cuestiones relativas a las situaciones en las que los agentes económicos tienen información limitada y desigual acerca del entorno en que se desenvuelven sus negocios. ¿En qué han coincidido estos galardonados? En primer lugar, en la búsqueda de modelos de gran impacto. Por ejemplo, el lograr la simplicidad del acceso a las subastas, cumpliendo con los objetivos del subastado, que en ocasiones es una entidad de carácter público. El gobierno norteamericano encargó a Milgrom la elaboración del pliego de condiciones de importantes bienes y servicios de carácter público, como el de la frecuencia radioeléctrica. Sus investigaciones son continuistas con la línea que iniciara en el pasado otro galardonado, Chaplin, dando nombre a media docena de teoremas, algoritmos e índices relacionados con subastas y contratos mercantiles, como forma de oficializar acuerdos entre proveedores y clientes de prestaciones económicas. Por ello, ambos aconsejan la utilización de contratos normalizados, que le tradicen, o al menos amenguen, los riesgos de aquello, de forma que pueden eficaces en cualquier campo de aplicación, para que derechos y obligaciones de una transacción proveedor y cliente consigan un equilibrio en las prestaciones. Bueno, como nos comenta Rafael Morales Arce, las investigaciones y las aportaciones a la teoría de subastas de los dos galardonados, Milgrón y Wilson, son muy destacables. Pero queríamos ir un poquito más allá y que Rafael Morales Arce nos explicase las aplicaciones que tienen en la economía real, no sé si se puede decir así, en los mercados reales. Por ejemplo, por lo que he leído, en el mercado laboral tienen muchísimas aplicaciones, o también en el nivel medioambiental, por ejemplo. Sí, efectivamente. El campo de aplicación de estas investigaciones es, en la práctica, ilimitado. Por ejemplo, para el uso de Google, de Yahoo o de Microsoft, para gestionar subastas relacionadas con el posicionamiento de las empresas en materia de publicidad, operaciones de salidas a los mercados de valores, asesoramiento en general, en rediseño de mercados y otras muchas aplicaciones, puesto que, aparte de la evolución natural que tienen los negocios en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos, las aplicaciones ahora se enriquecen con problemas relacionados con el tema de la pandemia, puesto que la pandemia está obligando a las empresas a renovar sus estrategias a contratar nuevo personal, a contratar con proveedores que posibiliten una mayor agilidad en la gestión de los pedidos, etcétera. Hay una serie de movimientos muy importantes en las empresas que, repito, están en procesos normales de reestructuración y de adaptación a los nuevos mercados, cada vez más complejos y más competitivos. Por tanto, creo que es muy importante este tipo de aplicaciones y este tipo de uso de investigaciones microeconómicas que tanto favorecen la gestión de las empresas. Este premio también pone de nuevo sobre la mesa la importancia de los trabajos que se hacen en Estados Unidos en estas cuestiones, que suele ser el país donde más premios, más galardonados hay en el Nobel de Economía, pero también de las matemáticas y de la estadística. Efectivamente, la concesión de estos premios Nobel a ciudadanos norteamericanos es algo notorio. Es cierto que de los 86 premios concedidos hasta ahora, 45 han recaído en ciudadanos de ese país. Pero independientemente de cuestiones subjetivas, es cierto que en ese entorno hay una gran tradición, sensibilidad y recursos para apoyar económicamente a las personas que se dedican a investigar hechos relevantes para los agentes económicos. Por otra parte, uno de los críticos habituales a este tipo de situaciones piensa que la concesión ha sido aceptada y que las fungers bien lo valen como forma de homenaje a aquellas personas que han sido galardonadas. Finalmente, quería decir que he elaborado un anexo con la lista de premios Nobel concedidos desde el año 1969, que pongo a disposición de los alumnos de la Facultad Económica y en general de los alumnos de la UNED que quieran consultarlo sin más que acceder a la página que el Servicio de Comunicación señala. Muchísimas gracias por su participación, Rafael Morales Arce, y también por esa aportación que va a hacer con ese anexo que nos va a facilitar para que los alumnos puedan consultar los Premios Nobel de Economía desde 1969. Ya saben cómo tienen que acceder a nuestro programa canal.uned.es y después buscando Serie Economía, Empresa y Turismo en Radio 3. En el programa que estamos haciendo con Rafael Morales Arce, en su compañía, pondremos una ficha con la información que él nos va a facilitar. Muchísimas gracias, Rafael Morales Arce. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Rafael Morales Arce. ¡Gracias! ¡Gracias, Rafael! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.